A continuación, veamos una interesante entrevista desde el Centro de Alergia y Asma con la doctora Vicky Penadillo. La doctora Vicky es especialista en asma y alergia y pediatra, así que estará atentos todos en casa. Buenos días, queridos amigos de este programa tan lindo, 100% fitness, y vamos a hablar de los temas que a usted más les interesa. Sí es, doctora Vicky, y nos interesa un tema súper importante, sobre todo a las mamás y también a nosotras las abuelas, porque estamos con un frío intenso. ¿Y cómo es que este frío intenso, que está más fuerte que otros inviernos, puede afectar en las infecciones respiratorias en nuestros niños? Así es, un punto muy importante aquí, sobre todo para todos mis pacientes que tienen esta tendencia a alergia, que sus padres son alérgicos y que ya han tenido algún evento y han ido al médico y le han dicho, bueno, sí, parece que eres alérgico. Estas personas tienen una mayor sensibilidad en su mucosa nasal, o sea, dentro de la naricita, a la humedad, y ese es el punto crítico aquí, que tenemos aquí, sobre todo en Lima. Las humedades son muy altas en las zonas más cercanas al mar, esos distritos que están pegados al mar, la humedad puede llegar al 100%, y eso va a pasar. En el transcurso de este mes de junio, julio, va a suceder. Esa humedad de por sí es irritante. Ya tenemos allá los más pequeñitos, que tienen la famosa rinitis de adaptación, que no es otra cosa que esa naricita que recién se abre al mundo y que respira prácticamente alguien con agua. Y eso le irrita, entonces la mamá dice, en la noche parece un chanchito, respira como un chanchito, ¿no? Gangosea. Es porque la humedad justamente en estas horas nocturnas es más fuerte y eso le irrita. Y a los niños que ya tienen esta tendencia a respirar los ácaros del polvo de la casa, que es la causa más frecuente de alergia, pues la rinitis con la humedad del frío de Lima empeora. Ese es un punto importante. ¿El abrigo va a poder prevenir alguna enfermedad respiratoria? Bueno, con tantos años de experiencia que yo tengo, al principio parecía que podía ser un mito, una exageración de los padres. Pero sí, verdaderamente hay niños que son muy sensibles al cambio brusco de temperatura. Es decir, estar abrigados, calientes en un ambiente. Y aquí pasa en Lima, ¿no? Tú abres tu puerta ahorita y sales y es el frío que te impacta en la cara y la humedad. Y obviamente ese cambio brusco sí puede generar problemas, ¿no? Y no solamente en forma pasiva, sino también ojo y cuidado con los deportes que ahora se puedan hacer al aire libre. Los chicos que les gusta salir a bicicletear o a correr, los pequeños que también en el colegio hacen algún tipo de deporte. Es fabuloso que hagan el deporte y siempre va a ser positivo. Pero, pero, por ejemplo, si mi niño ya ha tenido un episodio de obstrucción bronquial o como le dicen a veces broncoespasmo o ya tienen un diagnóstico de asma, entonces ese cambio brusco de temperatura, mamita, escúchame bien, sí le puede afectar. Y entonces el cambio brusco de temperatura solo es un factor, pero el hacer ejercicio en esa condición ambiental ya es otro punto. Y no quiero sumar un punto muy triste y muy lamentable también que sufren todos los niños que viven aquí en esta ciudad de Lima, que es la contaminación. Y ya está demostrado, está demostrado que un niño que tiene estas condiciones alérgicas, de sensibilidad, que vive muy cerquita de una avenida, tiene más posibilidades de enfermarse que un niño que vive en una zona más despejada del tráfico de la ciudad. ¿Es recomendable tener una calefacción o eso empeoraría la situación? Yo creo que no está de más calentar un poco el ambiente. Ahora hay para todos los bolsillos, ahorita van a salir seguro a venta, calefactores. Una cosa sí que les debe guiar es que el calefactor no elimine algún olor que sea incómodo porque eso sí podría ser irritante. Ahora hay aparatos incluso donde uno puede dosificar la cantidad, el porcentaje de humedad en un deshumedecedor, por ejemplo, ¿no? Una humedad adecuada es entre 50 y 55%, porque con eso no crecen los tácagos. Si seco más el aire de mi ambiente, también va a ser perjudicial para mi salud. Eso hay que tener en cuenta. Dos, en cuanto al calefactor, si es que no puedo graduarlo, pero sí puedo tener, de repente, buscar en las tiendas, ahora venden de todo, en verdad, termómetros así de ambiente que se puedan pegar a la pared y existen, ¿no? Y pueden estar también muy cómodos y donde podamos tener una temperatura en el ambiente de 21 grados, más o menos, que no sea muy caliente tampoco, porque igual puede haber ese cambio brusco, ¿no es cierto? Y como siempre sabemos, ya nuestras abuelitas dicen, ¿no? Te calientas, pero ya no te expongas al frío. Eso es verdad. Eso es verdad, sobre todo, como le digo, para mis niñitos, que son mis pacientes, que son pacientes delicados. Número tres, siempre es importante también mantener la ventilación adecuada en casa. La vacunación antigripal en esta época del año es muy importante. No espere que llegue octubre para recién vacunar a su niño. Este es el tiempo. Ya estamos desde marzo, abril, con la campaña de vacunación. Continuamos. Estamos con todos los protocolos de seguridad. La pandemia no se ha terminado. Hay que cuidarse. Y los esperamos, como siempre, para poder absorber todas sus dudas. Muchísimas gracias, doctora Vicky, que atiende a sus pequeños pacientes.